Estamos trabajando sobre un nuevo proyecto que directamente viene de la gobernadora, es un impulso de parte de ella en materia de prevención del delito, por parte también de la Secretaría de Seguridad Pública y la coordinación del Estado de Prevención del Delito. Y se trata precisamente de enfocarnos a los padres de familia, tratando de invitarlos, de exhortarlos y de motivarlos para que se empapen más de información respecto a cómo pueden prevenir algunas cuestiones de riesgo en sus hijos. Esta campaña es mediática completamente, está sobre todo, la van a encontrar en redes sociales, con imágenes en donde, en algunas por ejemplo, algunas preguntas tan sencillas como ¿sabes dónde están tus hijos? ¿con quién se juntan? ¿qué temas ven en televisión? ¿qué temas ven en redes sociales? ¿en internet? Entonces, más que nada, involucrar a los padres de familia a que se interesen más en temas de sus hijos.